Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo nací aquí en Santander, en la ciudad de Santander, en el año 1966. Soy de Santander de toda la vida, pero mi padre era de Bárcena de Piedeconcha, mi madre de Guarnizo. Y de pequeño sí que iba mucho a Guarnizo, pero sobre todo iba mucho a Bárcena de Piedeconcha. Y es más, cada vez que puedo, Bárcena para mí es un sosiego de paz y me gusta ir mucho a Bárcena. ¿Signo del horóscopo? Escorpio. ¿Y ejerce de escorpio? No ejerzo de nada. Me gusta ejercer de persona normal, de buena gente y de eso ejerzo. ¿De niño cuál era su juego preferido? Bueno, de niño, de niño, ya hace años. Bueno, pues yo creo que como todos los de la época, ¿no? Salir a jugar a... yo me acuerdo que entonces vivía en Santander, en Calusotelo, y bajábamos a la plaza de la Virgen, de la Catedral, y ahí jugábamos de todo. Pero desde luego el fútbol siempre ha sido una señal de identidad de los chavales de mi época. Entonces, ¿de niño qué soñaba ser de mayor? A ver, ¿soñaba de niño? No. Yo creo que al final yo iba estudiando, estudié en la Sagrada Familia, lo primero, luego me fui al Instituto de Santa Clara, y luego me fui a la Facultad de Derecho y acabé la carrera de Derecho. Nunca tenía claro qué es lo que tenía que hacer. Sí que fue poco a poco, pero sí que es cierto que yo, no ya de niño, sino un poco más mayor, periodismo me atraía y me atraía el mundo jurídico. Y luego lo que sí que me atrajo, que es donde estuve muchos años, es en el mundo de la empresa. En el mundo de la empresa, en la gestión empresarial, es donde realmente he desarrollado parte de mi actividad profesional y es donde me he sentido muy, muy, muy cómodo. ¿A qué edad se enamoró por primera vez? ¿Aquel amor católico? Yo creo como todos, a la edad de 17, 18 ya estabas. ¿Cómo se llamaba? Bueno, prefiero no, vida personal, prefiero no entrar en esas cuestiones, de verdad. ¿Cuál fue sus estudios desde niño hasta que acabó la universidad? Bueno, pues yo, como dije, hice la EGB, yo soy de los que estudiamos la EGB, que eso lo hice en la Sagrada Familia, en el Colegio de la Sagrada Familia. Hasta tercero de la EGB lo hice en Menéndez Pelayo y luego ya los mayores nos llevaban a las presas, a Camargo, a Revía de Camargo y ahí estuve hasta octavo. Luego pasé al Instituto Santa Clara, donde hice el BUP y el COU. Y luego me fui a la Facultad de Derecho e hice la carrera, completé la carrera. Luego terminada ese periodo me fui a Estados Unidos, a Boston. Estuve unos meses viviendo en Boston, perfeccionando el inglés, estudiando inglés, viviendo una muy buena experiencia fuera de España por primera vez durante un largo periodo de tiempo. Y luego me fui a Madrid a hacer un máster en el Instituto de Empresa. En el Instituto de Empresa de Madrid, ahí en María Molina, ahora es mucho más grande lo que era el Instituto de Empresa. Pero ahí hice un máster que me enamoró la empresa, me enamoró la industria y me enamoró lo que es el mundo del business. Ahí estuve haciendo el máster de la asesoría jurídica a empresas, que fue un año francamente duro, como todos los másters. Cuando los másters de progrado son complicados, difíciles, pero es una experiencia extraordinaria. ¿Y en el mundo laboral, antes de entrar en política? Pues yo es que he tenido política, mundo laboral en una multinacional privada y ahora en política. Porque yo cuando termino ese máster, me voy a Santander, estuve un par de años en los negocios familiares, lógicamente de mi familia. Y un día de sorpresa me llamé Gonzalo Peñeiro y Carlos Saiz y ahí en el año 95 vamos a tomar un café. Venga, vamos a tomar un café. Yo previamente a todo esto sí que digo que me afilié en el año 85, creo que fue, durante un recreo en COU. Lo recuerdo siempre con mi amigo Samuel Ruiz, nos fuimos desde el instituto en el recreo, en la media hora de recreo, no más. Volvimos a clase y nos afiliamos entonces a Alianza Popular en la calle Hernán Cortés 19. Y bueno, a lo que decía, en el año 95 me llama Carlos Saiz y Gonzalo Peñeiro y me proponen ser gerente del partido. Yo me quedé asombrado, dije bueno, ¿y esto? Tan pronto. Es verdad que durante toda la carrera, si había colaborado siempre con el PP, me acuerdo que hacíamos encuestas que nos las encargaba Gonzalo Peñeiro, siempre estábamos de interventores. Es verdad que a mí la política siempre me ha traído, pero como digo, me propusieron en el año 95 ser gerente del partido y así fue. Fui gerente desde marzo del 95, desde cuando hubo un cambio donde Gonzalo Peñeiro se hace cargo del Partido Popular, Carlos Saiz pasa a ser secretario general, José Martínez Sieso candidato, José Martínez Sieso fue presidente de Cantabria y Gonzalo Alcalde Santander, una época preciosa. Y ahí estuve pues hasta el año 2001, ¿no? En el 2001, yo ya en el 2000 ya hablé con Gonzalo, hablé con Carlos, les dije que tenía, bueno, pues que a mí me quedaba mucho el Pozo de Madrid, a mí me gustó mucho Madrid, la experiencia de Madrid y me gustaba mucho la empresa. Y entonces, bueno, pues después de unos meses, ahora después de la sección, y ya en el 2001, me fui primero a una multinacional, luego al año siguiente me llamaron de otra y pasé y, bueno, no tengo ningún problema de decirlo, estuve primero en el grupo Dragados, en Grupo Acer, ahí estuve hasta el año siguiente que entré en un grupo que se llama Masit, que pertenecía a una cementera importante, de las tres o cuatro más importantes del mundo, que era la de Managel del Berger, y a su vez ese grupo, ese grupo Masit, lo compró San Godón en el año 2008. Entonces, yo estuve esos años en Masit, que como digo, ahí era un tema industrial, era director de los servicios industriales de la compañía, y ahí es donde yo, desde ahí, me empecé a, ¿cómo diría?, empapar de un tema que quizás no conocía al principio, que es verdad, que era un tema industrial, pero pues empecé a hablar de las electrointensivas, de la cogeneración y todo esto, ¿no? Entonces, en el 2008 ese grupo lo compra San Godón y a partir del 2008 paso a depender directamente de San Godón y se crea una nueva dirección, que es la que me dieron a mí, de las relaciones institucionales en 2008. Y ahí estuve, luego más adelante, con el tema de esto de la crisis, como era lógico, pues me dieron otra dirección también, pues porque había que ajustar muchas veces plantilla y me dieron otra dirección que lleve con Paginec, que era la de todos los servicios generales de toda la empresa de San Govan, que tenía sede en Madrid. Y ahí estuve en Madrid, pues, 20 años, hasta que en el año 19, pues, mi presidenta, Bulbaga, me llamó, pues, para que la echáramos una mano y para conseguir lo que quizás hemos conseguido ahora, ¿no?, que es el gobierno de Cantabria. Hoy en día, ¿a quién regalarías un ramo de rosas? Yo, sin duda, a mi madre, a mi madre, porque mi madre ya es, lógicamente, muy mayor, no está ya al 100% de sus capacidades y, desde luego, sin duda, a mi madre. Para Feris de las Cuevas, ¿qué hay después de la muerte? Bueno, yo creo que hay algo detrás después de la muerte. Yo soy católico, me considero una persona creyente y yo quiero creer que después hay algo. Y creo, ¿eh?, y creo en la doctrina católica y creo que sí. ¿Qué tal se le da la cocina? La verdad, quedaría muy bien diciendo que es fenomenal, no, no sé cocinar. Y he vivido muchos años solo, no, no es mi, no son mis hobbies, es la verdad. ¿Y cuál es su plato preferido para la comida? A mí, ¿qué me gusta? Me gusta mucho el arroz y luego soy, bueno, soy bastante como bien, pero soy mucho de picar. Yo soy de picar mucho. El pincho de tortilla, todas esas cosas me gustan. ¿Ha fumado alguna vez? Nunca, bueno, nunca. Pues cuando empezábamos a salir Samuel y yo por ahí a los 17 años, no, 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 no soy fumador, no lo he sido nunca, no. Vamos a tres escenarios. Cantabria, España y el mundo. ¿Qué tres lugares escogerías para descansar una semana? Un lugar en Cantabria, un lugar en España, un lugar en España. Cantabria cualquiera, cualquier sitio. La verdad es que cualquier sitio me gusta, pero me gusta mucho Santander. Yo vivo en Santander y soy muy santanderino. Bueno, a mí los paseos desde el Chiqui hasta el Palacio de Festivales y otro bien hasta el Ayuntamiento, volver y tal, me gusta, me gusta, me relaja. Pero es que Cantabria en cualquier sitio se está bien, ¿no? ¿En España? España. En España me gusta todo. Me gusta muchísimo Galicia, me gusta mucho Madrid. He pasado unos años muy buenos en Madrid. Me gusta vivir en Madrid. Me gusta las grandes ciudades. Me gusta Málaga, me gusta Canarias. En su época, hace años, me gustaba Ibiza, pero eso ya era, porque evidentemente era mucho más joven y sí que estaba en algún verano en Ibiza. Pero bueno, en general, el mundo. El mundo me ha encantado, el último país que he conocido, que ha sido Argentina. Me fui, nada, diez días antes de toda la vorágine en el mes de enero, que es cuando se para el Senado y antes de empezar todas las marchas que hemos tenido de elecciones, me fui diez días a Brasil y unos días a Argentina. Y la verdad es que Buenos Aires me ha encantado. Y el país en general. ¿Eres devoto de algún santo, de alguna virgen? Bueno, mi padre y mi madre, que son muy devotos de la Virgen del Papito Sogorro siempre, la Virgen del Carmen. Sí, yo soy, ya digo, soy católico practicante y creo en Dios y en la asistencia de Dios. ¿Recuerda alguno de los días más felices? Un día de los muchos que hay. Yo creo, días felices hay muchos. Yo creo que hay días felices cuando haces la primera comunión, que tienes recuerdos, bueno, yo le he dicho jovencito a los siete años, lo recuerdas, evidentemente cuando acabas la carrera, cuando acabas el máster, cuando empiezas a trabajar. Yo creo que hay momentos muy agradables, ¿no? Yo creo que la vida, bueno, no empujar de la vida, ni muchísimo menos, y me ha dado buenos momentos, evidentemente otros malos también, por supuesto, pero bueno, yo la vida la intento que todos los días sean especiales, ¿no? Yo creo que eso es una filosofía de vida, que hay días estás mejor y otros días estás peor, un día estás mejor trabajando y otros días peor. Ahora en campaña unos días estás mejor en los medios y otro día peor, eso es así, es la vida. ¿Tiene alguna manía confesable? Ninguna, no. No soy de ponerme colores o quitarme colores o entrar por la puerta, no, no, ninguna. La verdad es que no soy nada maniático. ¿Hay algún libro que te haya influenciado de alguna forma definitiva en su vida? Bueno, de libros que me hubieran influido directamente, no. Pero hombre, hay libros que sí te gustan. Actuales, Ken Foller, yo de pequeño principito, eran libros que te dejaban marcados, pero, bueno, marcados, te dejaban, te gustaban, ¿no? Yo creo que es como todo. A mí me gusta leer varias cosas, ver varias cosas, y no soy gran forofo de casi nada. Gran forofo de casi nada soy. ¿Saben bailar la jota, el pasodoble, la salsa, el merengue? Evidentemente, no. Nada. ¿Prefiere conquistar o ser conquistado? Bueno, yo la vida, a veces, como todo, ¿no? En la vida, muchas veces lo que no quieres lo tienes, y lo que quieres te cuesta más o no lo tienes. Evidentemente no. Pero yo, de verdad, que esas preguntas prefiero odiarlas, de verdad. ¿Creen que el fin justifica los medios? No, siempre, no siempre. El fin nunca puede... Vamos a ver, hay que... Si es para una buena obra, sí. Si es para hacer dolor y para hacer daño a la gente, jamás. ¿Cuál es su vino preferido? Pues mi vino preferido, voy a quedar muy mal, no me gusta el vino. La verdad, no soy... Yo tengo un problema, muchas veces, porque soy ave rara en esto. No me gusta el vino y no me gusta la cerveza. Con lo cual, a la hora de alternar por ahí, lo tengo muy difícil. ¿Y su combinado preferido? Hace mucho que no veo, y es verdad. Yo me acuerdo de la época joven, que era el JB con hielo, con Samuel he oído mucho JB con hielo, y luego el gin tonic. Pero es verdad que hace mucho tiempo que no veo. ¿Qué le produce miedo? ¿Miedo? A mí me produce miedo, relativo como todo, no controlar las cosas. Me gusta ser controlador de lo que vaya a pasar, me gusta que si tienes un proyecto, estar al 100% encima de él, controlar lo que puede pasar, porque nunca controlas, siempre hay imprevistos. Pero sí me gusta tener más o menos la vida con una mirada fija. Evidentemente la vida es como todo, entras y salen buenas cosas, pero sí que es verdad que a mí me gusta tener las cosas más o menos controladas. ¿Se considera una persona romántica? Es que temas personales prefiero de verdad no hablar. Es que, sí, he amado, me han amado y hasta ahí. ¿Has sentido alguna vez en público la sensación esa de tierra, trágame, de estar haciendo el ridículo? No. A ver, es como lo que hemos hablado antes, de hacer el ridículo, ¿no? Yo, y más cuando estás en una posición política y cuando estás expuesto políticamente, lo importante es, evidentemente, no meter la pata, ¿no? Yo creo que un político, eso lo decía muy bien Felipe González, que a mí me gustó. Un político, como todo personaje, puede meter la pata, pero en política hay que sacarlo enseguida, ¿no? Y eso, a mí, eso es un tema de, es una reflexión de Felipe González que me gustó. Es decir, claro que podemos meter la pata, evidentemente, y como he dicho antes, hay días que estás mejor, otros días que estás peor, un día meter la pata, pues porque has hecho una propuesta que no es acorde o cualquier cosa, ¿no? Pero yo creo que mi política, como la vida, me gusta ser muy cauto y me gusta, como digo, intentar tener las cosas bajo control. Volvemos a los tres escenarios, Cantabria, España y el mundo. Tres personajes o instituciones que admiren en Cantabria, en España y en el mundo, vivos o muertos. Bueno, yo como institución, como el estado perfecto que es para Cantabria, es Cantabria como región. Yo me considero un Cantabro profundo, creo profundamente en el Estatuto de Autonomía de Cantabria. Creo que Cantabria como región nos va muchísimo mejor que no hubiera sido esto una provincia de Castilla y León. Creo que el estado autonómico y la posibilidad de que Cantabria fuera autonomía y tuviéramos un estatuto propio, valoro mucho. Esa institución del gobierno de Cantabria y de la institución de Cantabria. Yo soy un ferviente admirador del Estatuto de Cantabria. ¿De España? Pues de España todas las instituciones democráticas. Todo lo que sea democrático, eso es lo que me gusta. Me gusta, he estado cuatro años, casi cuatro años en el Senado. Si los electores quieren estar en el Congreso. Y me gusta la vida política y me gusta la vida institucional. ¿Y en el mundo? Pues en el mundo me gustaría que hubiera una paz real. Es impresionante lo que estamos viviendo a pocos kilómetros de aquí. Digo pocos en lo relativo que es el mundo. Que haya una invasión injusta de un país de Rusia sobre Ucrania, me parece que es de las peores cosas que hemos vivido. Muy recientemente, pero desgraciadamente hay muchas guerras en el mundo, no tan cercanas geográficamente. En este caso a Cantabria o a España, pero que están en su vigor. ¿Programa de televisión preferido con serie de Netflix? A ver, yo no soy el gran consumidor de televisión, es verdad. Me gusta levantarme temprano, es cierto. Y lo primero que hago es 24 horas, empieza a las 6 de la mañana. Por las 6 horas yo suelo estar despierto. Luego ya Antena 3 empieza ya a las 6 y cuarto, empiezan ya las noticias de Antena 3. Luego Tele 5 y a esa hora yo ya estoy trabajando. Yo soy de los que trabaja mucho mejor por la mañana temprano que por la tarde. Y a esa hora ya estoy viendo las noticias, las páginas web de los diarios que ya se empiezan a actualizar esas horas. Y eso es lo que sí hago, habitualmente lo primero.